Unidos bajo el Código de la Seguridad, este domingo a las 7 de la noche Arreglos de familia ¿Qué pasó con el concuñado prestamista? ¿Cuánto de dinero te debía? Él en defensa, según manifiesta, ha cogido un cuchillo y con eso le habría dado muerte Además, mordió el anzuelo Al cometer esos ilícitos, pues lo hace con total desfaciatez La captura de pescado También Fieles a su deber Policía Canina Son los futuros antidrogas Código 7, con TV Perú, somos todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!